¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, les traigo una información que tenemos que sacar aquí también en el canal porque es de suma importancia para América Latina y en especial a la audiencia peruana que está en el canal. Y es que la candidata, digamos así, por la derecha del poder político en Perú, Keiko Fujimuri, sería entonces la nueva presidenta de la República Peruana. Entonces es importantísima esta noticia porque al parecer está 50 puntos o 50% de la votación frente al 49. Está muy cercado realmente las votaciones en el Perú, pero al parecer ya Perú tiene nueva presidenta y es esta empresaria nacida un 25 de mayo y que de alguna manera va a seguir una ruta un poco más capitalista ya que se preveía que su contrincante estaba, digamos, promoviendo ideas socialistas. Bueno, eso es lo que algunos están informando. Pero damos entonces la noticia de que la nueva presidenta está en estos momentos recibiendo los flash electorales y al parecer entonces es Keiko la nueva presidenta. Bueno, mis amigos, si les ha gustado ya sabes qué hacer. Te invito a que les like, compartas, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Sin antes también desearles un excelente futuro a todos los peruanos.